¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hola a todos y bienvenidos a Metro Last Light Reras o Metro Last Light Redux, como digo yo, que se entiende mejor. Bueno, voy a hacer un episodio de este juego y después voy a continuar con el 2033, Metro 2033 Redux. Porque me he enterado de que el 2033 es anterior a este, tanto en la historia como en el juego. El juego sabía que el 2033 había salido antes que este, pero en la historia yo pensaba que era al contrario. Y no, 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 no. El 2033 salió antes y la historia es anterior. Este juego, según he leído, es un año después de... o sea, estamos en el 2034 ahora. Bueno, vamos a escuchar lo que dicen estos señores. A ver si nos enteramos de la historia. Eso, cállate. ¿Quién coño silba? Uy, lo han rastado. Al etnisti. Coño, armas químicas. Uf, me cago en el... Así será el coronel. Venga, vamos. Perillas. A este lo vamos a llamar Perillas y al otro Barbas. ¿Qué tenemos aquí? Estamos en el centro de Magno. Vamos, abre la puerta. Vale. ¿Quién? ¿Con quién hablas? Vale. Creo que le tiene miedo... Miedo al coronel, ¿eh? Porque no va. El combardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. Y si no nos querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse. Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significará que éramos incompatibles. Ah. Pero por algún motivo, Artión, tú tienes el mismo cableado que ellos, estás conectado con los oscuros. Sí, sí. ¿Qué me dices? Sí, sí. No me acuerdo muy bien. Vale. Vamos, no te enrolles, haz el favor. Aquí está el coronel. ¿Qué pasa? Nada. Vamos a verle la cara de cerca, hombre. Coño. Míralo, si parece un Hiperman. La barba, el traje, igual. Coño, ahí hay una muchacha. Un solo oscuro no supone una amenaza. Solo queda un oscuro. Serán estos que son como alienígenas. Tienen los ojos grandes. Vale. Pero, ¿por qué lo quieres matar? Vale, vale. ¿Cuántas bobadas dices? No te creo. Vale. Ya veremos. Ya veremos lo que hago. ¿Cómo que hay que esperar? ¡Uy! ¡Conejito me ha llamado! Tú sí que eres una conejita. ¿Qué vamos, tú y yo solos? ¿Ojos azules? Vaya hojazos. Esas ropas no te favorecen nada. Sí. Ah, no seas mala, mujer. Vamos, conejito. Permitirías entrar a esas cosas en el medio para que se cuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales. Me llama conejito. Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman repicción. Vale. Vamos a parearnos ya. ¡Alejense del borde de la TEN que acerca un tren! En el tren nos apareamos, venga. Como las... Como los conejos. ¿Eh? Coño, aquí está el tren y no lo conduce nadie. Vale, hemos acabado con este sitio. Venga, vámonos. Venga, vámonos, conejita. Bueno. A ver. Acabar lo que empecé. Vale. Ya veremos lo que ocurre. Hola, conejita. ¿Cuándo nos apareamos? Antes los trenes eran corrientes. Ah. Pero ahora este monorraín parece hasta mágico. Te queda muy chulo el gorrito, ¿eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Claro. Bueno, pues seguramente. Vale. Hemos llegado a la estación. De los partes de la línea secreta Metro 2. Yo quiero otro fusil, chica. No hay tiempo de verlo. Conejita. Te voy a llamar conejita. Que tiene un fusil de francotirador. Y yo tengo esta mierda. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. Usad las linternas mientras tanto. Vale. Linternas. Usa F para linterna. Batería. Cuidado con las puertas de tierra. Ah, ahora. Sí, sí, la necesitamos. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Es buena señal de... Oye, hija, pues no, no me acuerdo. Alguien esta vez también haya suerte con la misión. No me acuerdo. ¿Qué es ese ruido? Vale. Funciona. Abre la puerta. Yo cubriré el paseo. Vale. Genial. Lo has hecho así. Genial. Estupendo. Venga. Las mujeres delante. Porque soy un hombre educado. Así que dejo pasar primero a las mujeres. Tú delante, conejita. Ey. Ahí va un tío... Morido. Uy. Qué carita me has puesto. Vale. Ey, espérame, conejita. Joder, la de ratas que hay por aquí. Oh. Sí. No le he dado. Vale. Eh... Ya verás lo que soy yo. G, máscara. Vale. Vamos. Arriba. Vamos, sube. Ahí. Deja de mirarme el culo. No está a tu alcance, conejita. Ey. Todavía no lo había mirado, eh. Lo estaba pensando, pero todavía no te lo había mirado, eh. Conejita. Oh, ve con la tía, eh. Que no le mire el culo, dice. Echame una mano. ¿A dónde? ¿Dónde te queréis que te eche la mano en el culo? Jeje. Que no, que a lo mejor me he pegado un tiro. Quita, quita. Olo. Hemos llegado a la superficie. Coño. He oído palomas, sí. Hay palomas por ahí. Vale. Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Vale. Vale, vale. Uh. Uh, ¿cómo corre el aire? Ostras, joder. ¿Por qué se me llena la máscara de... De mierda? Pulsaje para limpiar el visor. Hostia. Que me he quitado la máscara. Si ponía pulsaje para limpiarlo. Y yo le he dado a la G. Ey. Ahí va. ¿A dónde vas, conejita? Sube. Sube. Ay. Ay, que me deja aquí. ¿Será cabrona? Me abandona. Claro, mira ella. Qué lista. Se sube ahí con la de... Franco tirador. Y a ella no se lo comen los bichos. Anda un lobo por ahí. Hostia, un bicho volando. A ver, si bajamos ya no podemos subir. Creo. Vale, ahí está. Pues nada. Ahora empezará lo bueno. Vale. Cúbreme. Ay, ahora, ahora ya sé cómo se limpia. Joder. Vale, vale. Ostras. Ostras. Bichos. Bichos. Me cago en la leche. Ese ha unido no augura nada bueno. Preparate. Pollo. Uf. A ver. No sé si con esto... Sí. Sí, los maté. Qué juncos. Recargo. Ahora sí. Uf. Joder. No me deja recargar. Otro meca bueno. Joder, qué lento recargar. Tomate por culo. Cambiamos de arma. Toma. Uf. Me ha salvado. Pájaro. Bueno. Estoy un poco jodido. Chaleco. Ah, Q. Vale. Vale. ¿Dónde? Qué árbol. Anda. ¿Y esto? Toma por culo. Palomas con rabo. No, qué coño. Son ratas. Con alas, parece. ¿Dónde estás? No la veo. ¿Dónde estás? Bueno, venga. Vamos pa'lante. No sé. Decía que... Tengo el cráter. Vamos a recargar. Mientras. A ver. Es que estoy notando algo raro. ¿Por qué te ahogas? Me estoy ahogando, eh. Sí, limpia. ¿Qué me detiene? Joder, yo qué sé. Si se está ahogando este. Hostia, míralo. Ahí está. Cago en tiempo. ¿Por qué se ponen a recargar? Si acabo de disparar tres tiros. Hostia, que me muero. Uh. Controla, agachas. ¿Qué pasa? A tomar por culo, que me he muerto. ¿Pero por qué me he muerto? Sí, estoy bien. Vale. Ahora, ya está. Inyección. Vale. Pues nada, vamos a la izquierda. Aquí hay un tío que tiene cosas. ¿Qué es esto? Un filtro del aire. De la máscara. Bichos. Hostia, ¿no tendré que cambiar lo que es el filtro de la máscara? Porque para algo... Ahí está. Para algo será, ¿no? Pues no lo voy a disparar ahora. Míralo. Sí, parece un monito. Vamos a cambiar la máscara. Ahora sí. Vale. Era por eso por lo que me moría antes. Míralo, míralo. ¡Es un monito! Pero, ¿por qué queréis matarlo? No. Es que no quiero matarlo, si a mí no me ha hecho nada. Pero, ¿por qué no corre? Tira pa'lante, hombre. ¡Corre! ¡Hala! Le ha dado. Le ha dado. ¡Ey, monito! Ven aquí. ¡Ostras! ¡Me cago en la osa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué miedo me da! Parecía un monito por detrás, pero joder. La boca que tenía. Es como si hubiera entrado en mi mente. Fuegos artificiales. ¡Hala! Mira. Aquí están estos. Es lo mismo que el monito este, pero esos son grandes. ¡Hala! Coño, ¿no decían que eran estos los que habían tirado las bombas? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Hijo de...! Pero ¿por qué me he pegado una patada en la cara? ¡Pero está idiota! Vale. Bueno chicos, pues vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, comentar y compartir que se agradece. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nada más. Un saludo para todos y hasta el próximo vídeo de MetroLasLightRidas. ¡Adiós! ¡Sospechoso de mutación! ¡No, no! ¡Soy normal! ¡Dos brazos, dos piernas, diez dedos! ¡Ven! ¡Lo entienden! ¡Soy ciudadano de Hansa! ¡Cállate! ¡Esto no es Hansa! ¡Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos! ¡Y este es tu juicio! ¡Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte! ¡Si no, eres una abominación! ¡Pura ciencia! ¡Esto es intolerable! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros... ...o... ...302. Consultemos la tabla. ¡Enhorabuena! ¡Eres un mutante! ¡No! ¡No! ¡A la rampa de la basura! ¡Una pregunta fácil!